Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida al podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a vender más, que es de lo que se trata, ¿verdad? Así que empezamos. Y el episodio de hoy está patrocinado por Opel Autopremier, que es el concesionario oficial de Opel en Málaga y provincia. Y vamos a hablar de gamificación. ¿Qué es la gamificación, en qué consiste y cómo la puedes aplicar a tu e-commerce? ¿Cómo surge la temática del episodio de hoy? Bueno, pues porque precisamente Opel está aplicando la gamificación dentro de su negocio a través de una oferta muy divertida que han lanzado, que es la oferta de los días redondos. ¿En qué consiste esta oferta de los días redondos Opel? Bueno, pues que hasta el 31 de marzo, si llevas a Opel, a cualquier concesionario, cualquier cosa que ruede, hasta 7.000 euros financiando la compra de tu Opel. Así que, bueno, la verdad es que me parece súper divertido. Y de hecho, aquí en este episodio te vamos a plantear otro juego. Y es que si se te ocurren ideas, cosas redondas que se pueden llevar a la Opel para aprovechar esta oferta, pues ponnos tu idea, comparte tu idea con nosotros. En las notas del programa voy a poner el email de contacto de la persona de Opel que se va a encargar de recepcionar estas ideas. Y vas a participar, además, en un sorteo de un lote de merchandising de la marca. También, además, si no son ideas, siempre que no sean ideas muy disparatadas, también las van a compartir en redes sociales, en las redes sociales de Autopremier. Así que os animo a que participéis en este juego también y aprovechéis o bien también llevar algo redondo al concesionario de Opel. Y si estás en Málaga, pues dentro de los concesionarios de Málaga. Y si la oferta es válida para Opel España, o sea que si me estás escuchando desde cualquier otro sitio, que sepas que también puedes llevar algo redondo, algo que ruede. No, redondo. Algo que ruede. Yo ahí tampoco doy ideas. Simplemente es algo que ruede, aunque se supone que debería de ser redondo. Y bueno, pues eso. Os animo también a que mandéis vuestras ideas al correo, al email que os voy a compartir en las notas del programa. Es scalleja.grupogna.com. ¿Vale? Pero en cualquier caso os lo pondré en las notas para que quede más clarito. Y eso pues también pues aprovecháis y participáis en el sorteo de un lote de merchandising de la marca. Así que bueno, la verdad es que me parece súper divertido. Así que nos vamos a centrar en gamificación, en qué consiste y cómo la podemos aplicar a un e-commerce, ¿no? La mayoría de los que me estáis escuchando tenéis un e-commerce o algún negocio online. Entonces, bueno, siempre en cualquiera de estos casos podéis aplicar la gamificación. La gamificación consiste en aplicar técnicas de juegos dentro de tu negocio, bueno, de distintas formas, ¿no? De hecho, en el mundo de e-commerce podemos aplicar técnicas de juego, gamificación, pues bien para generar más visitas o también para generar leads o conseguir los e-mails a través de concursos o, bueno, hay ideas que voy a compartir ahora contigo. Puedes también fomentar las ventas a través de la gamificación. Por supuesto, la gamificación ayuda mucho a fidelizar a los clientes, a generar clientes más fieles. Incluso también es una herramienta de marketing en el sentido de que podemos, a través de determinados juegos, el conseguir que esos clientes que tenemos se conviertan en evangelizadores de la marca o que hablen de nuestra marca, nos ayuden a darle difusión a la marca. Con lo cual también estaríamos aumentando nuestra imagen de marca. Es decir, que al final la gamificación tiene muchísimos beneficios para un e-commerce. De hecho, hay un estudio publicado de Tech Validate que dice que el 30% de las empresas que han implementado gamificación en su estrategia han mejorado la tasa de conversión en un 50%, que no es poco. Así que es una idea muy buena que muchas veces se nos olvida que está ahí. Porque casi siempre nos centramos en hacer sorteos, pero la gamificación es bastante más que hacer sorteos. De hecho, hay muchas formas de aplicar la gamificación. Por ejemplo, a través de sistemas de puntos que se pueden canjear por productos. También invitaciones a usuarios, que invitan a tus amigos y de hecho incluso luego a esa gente que invita a los amigos. Entonces se puede montar una especie de sistema de insignias y regalar insignias a los que más amigos hayan traído. Es una forma muy buena de crecer con el e-commerce. El tema de las insignias se puede aplicar de muchas formas. Es una técnica de gamificación bastante usada. De hecho, no sé si os acordáis que había una red social que se llama Foursquare que precisamente aplicaba esta técnica de las insignias. Era una red social donde se registraban distintos establecimientos, sobre todo de la hostelería. Y luego la persona que estaba en ese sitio se registraba dentro de Foursquare y iba ganando como medallas. De hecho, habían luego inventado quién era el alcalde del sitio, el sheriff. En fin, habían puesto en marcha un montón de ideas en torno a dar visibilidad, crecer con la red social, porque cada vez había más gente enganchada con los puntos, con los galones y eso generaba una difusión muy amplia. ¿Qué más? También podemos hacer concursos de fotografías, de ideas. Por ejemplo, si animamos, si tenemos una tienda online donde los usuarios pueden subir contenidos, podemos hacer concursos de fotografía, de vídeos, de contenidos y dar visibilidad a toda esa gente e incluso hacer igual un sistema de insignia donde vayamos premiando de algún modo esos usuarios que sean más activos. Y luego, evidentemente, esas insignias se pueden también cambiar por puntos, por regalos, por descuentos. Podemos premiar de muchos modos a esos usuarios que pensemos que se merecen, digamos, de algún modo esa visibilidad o esa mención o ese premio porque nos va a ayudar a vendernos y nos va a traer a gente que nos compre y, bueno, vamos a tener, vamos a dinamizar muchísimo la comunidad. Algunas ideas de, bueno, te mencionaba Foursquare, que fue como yo creo el origen, ¿no? Un poco en cuanto a la idea del social commerce y del tema de la gamificación en este sector. Pero también hay otras muchas formas de aplicar la gamificación que han hecho algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, Bluefly, que es una empresa en e-commerce de moda internacional, pues han inventado igual un sistema de insignias de forma que van mencionando en función del nivel de participación del usuario en la tienda online, pues les van dando como insignias en función de los contenidos que generan. De hecho, también uno de los beneficios que puede tener la gamificación es la mejora en el SEO. Es decir, si tenemos nuestro commerce abierto a que los usuarios participen a través de contenidos, pues esto al final se traduce en un mejor SEO, ¿no? Porque vamos a tener contenidos con palabras claves relacionadas con nuestro sector. Es decir, que los beneficios son muchos. También, por ejemplo, hay, creo que lo mencionaba en algún episodio, que hay algunas marcas, algunas tiendas online que tienen una ruleta de la fortuna, una ruleta de la suerte. Hay plugins dentro de las plataformas de e-commerce que te permiten montar estas ruletas e incluso, pues justo en el momento de la compra, le puedes dar a la ruleta y puede ser que te salga la compra gratis, puede ser que te salga un descuento y un cupón para una siguiente compra. Es decir, que estás incentivando también las ventas y la fidelización. ¿Por qué? Porque se hace todo como más divertido, te van a recomendar a otros usuarios y al final vas a crecer. También, por ejemplo, otra tienda o otro e-commerce que lo ha implantado el tema de la gamificación con mucho éxito, es una plataforma china que se llama Pinduoduo. Y ellos lo que han hecho es que venden productos a un precio, pero tú puedes ofrecer un precio menor y si montas un grupo de consumidores, de usuarios que quieran comprar ese producto, al final te hacen la oferta o el precio que tú hayas ofrecido inicialmente. Es decir, que claro, con esto que consiguen, pues que en vez de que compre una persona, van a comprar, pues a lo mejor 50 personas y ya vas a tener a esas personas captadas como clientes. Entonces, han crecido muchísimo. De hecho, en el COVID también lo han hecho muy bien con el tema de todas las necesidades que han habido de productos de alimentación, de higiene, etcétera. Pues ahí han hecho mucha, han tenido mucha visibilidad, pues porque a lo mejor, pues eso es un producto que vendían a un precio, luego alguien lo ha ofertado más barato, ha traído a un montón de gente que ya estaba en casa y que había mucha conexión, en ese momento durante el COVID había mucha conexión online. Bueno, pues han conseguido tener una visibilidad brutal. Así que, bueno, hay muchísimas, digo que hay muchísimas formas de aplicar la gamificación. Yo, por ejemplo, cuando tenía la tienda online, monté una iniciativa que se llamaba De Guapo por el Mundo, que fue cuando estaban estos programas de Españoles por el Mundo y, bueno, había un boom, ¿no? En esa época, pues monté De Guapo por el Mundo. Entonces, a toda la gente que me podía comprar artículos y luego se hiciera una foto en su ciudad o en el viaje en donde estuviera y la mandaba y en esa época no estaba Instagram, no existía el tema de las menciones, estaba Facebook, me lo mandaban por email, yo lo subía a Facebook, lo mencionaba en su perfil de Facebook y luego entraban en un sorteo. Entonces, eso, pues por ejemplo, también genera mucha comunidad. Al final tenía un álbum de fotos y genera contenido, el marketing de contenido. Tenía un álbum de fotos en mi perfil de Facebook, súper bueno, ¿no? De compradores que se habían ido de vacaciones o estaban en sus ciudades y me habían mandado fotos de su cesta de verano de la playa o de su pulsera. Lo hice en verano, con lo cual casi todos los productos eran de esa época de verano y eso también generaba un montón de comunidad. Más cosas que también hacen algunas marcas, pues por ejemplo, el tema de mencionar, no en Facebook, sino ya hablando en Instagram, pues a aquellos que nos mencionen en Instagram, pues tú compras mi producto y si subes una foto a Instagram y me mencionas, pues igual participas en un sorteo o te regalo un descuento para la siguiente compra. Al final estamos siempre generando, fomentando lo que es la viralidad y la difusión más allá del e-commerce, ¿no? Es decir, al final tenemos que complementar acciones de gamificación dentro del e-commerce, pero también llevarla a las redes sociales porque al final la mezcla de las dos cosas van a ser las que den mayor visibilidad a lo que es la acción de gamificación que pongamos en marcha. ¿Quieres dominar tu e-commerce y despegar tus ventas online? Te presento mi programa Domina tu e-commerce. Es un programa de mentoring y acompañamiento en el que trabajaremos de forma conjunta para definir y poner en marcha la mejor estrategia digital para tu tienda online y que consigas tener una visión 360 de todo lo que implica gestionar y explotar una tienda online para conseguir buenos resultados. ¿Qué conseguirás con el programa? Conseguirás conocer mejor y optimizar tu catálogo de productos, identificar los más rentables y centrar los esfuerzos de marketing en ellos. Conseguirás ofrecer una mejor experiencia de compra desde la web para aumentar la tasa de conversión y que las visitas se conviertan en clientes. Conseguirás conocer y poner en práctica de forma efectiva todas las áreas del marketing digital, SEO, SEM, redes sociales, email marketing, afiliación que te ayudarán a activar tus ventas online. Conseguirás disminuir tus costes de adquisición de clientes y optimizar tus presupuestos de publicidad online. También conseguirás aumentar tus pedidos con una mayor tasa de recurrencia aplicando técnicas de fidelización de clientes. Aprenderás a trabajar de forma ordenada y planificada, tomando el control de tu e-commerce con una estrategia digital efectiva y sin dedicar esfuerzos infructuosos. Tendrás una visión 360 de todas las piezas que conforman un e-commerce y además trabajarás de forma acompañada, orientada y motivada. ¿Quieres conseguir todo esto? Pues te espero en el programa Domina tu e-commerce. Lo tienes disponible en la página web de e-commerce efectivo.com. Puedes solicitar una sesión de diagnóstico gratuita y hablaremos y te contaré todo en más detalle. Te espero. Y de hecho también hay plataformas que están especializadas en ayudarte a montar toda esa parte de concursos, de hacer incluso los cuits, los cuestionarios rápidos, de preguntas. Hay muchísimas cosas. Hay plataformas que están especializadas en ofrecerte herramientas para que pongas la gamificación en tu e-commerce y luego incluso te ayudan con toda la parte de gestionar los ganadores, las insignias. Porque al final es verdad que hay determinadas acciones de gamificación que requieren tiempo y requieren una buena gestión y ponerlo de forma profesional en marcha. Entonces, por ejemplo, todo el tema de las insignias, pues la verdad es que ahí hay que apoyarse en herramientas que nos ayuden, si no nos podríamos volver locos. Entonces, ahí, por ejemplo, ViralSweep es una... Les voy a poner las notas del programa. Es una de las herramientas. Gleam es otra. Woodbox es otra. Luego, lo que te comentaba, hay plugins para hacer el tema de las ruletas de la fortuna. Hay plugins también para hacer sistemas de puntos, de fidelización por puntos, aunque no lo considero una gamificación como tal. Más bien es una forma de fidelización a través de programas de puntos, pero bueno, que también se puede aplicar. Pero igual también, por ejemplo, si haces sorteos o haces promociones de concursos, puedes apoyarte en herramientas como EasyPromo, que es una herramienta que yo siempre la recomiendo para el tema de hacer sorteos. Y también está CoolTabs. Es decir, que hay muchas herramientas en las que nos podemos apoyar para aplicar todo esto de la gamificación, de las insignias, de generar, de sumar los puntos, de controlar esas acciones como las llevan a cabo los usuarios. Si no, pues no sé si teníamos una persona dedicada a controlar todo esto. Pero igual eso, nos podemos apoyar en este tipo de herramientas. Así que creo que es un tema muy interesante que no lo había compartido hasta ahora. La idea ha surgido a raíz de esta promoción de la colaboración que estoy haciendo en este episodio con Autopremier Opel. Y a raíz de ahí ha surgido la idea, bueno, porque con el tema de la campaña de los días redondos, pues la verdad es que me ha resultado o me ha venido de la mano el hablar de la gamificación dentro de los e-commerce. Así que, bueno, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Acuérdate que tienes hasta el 31 de marzo para llevar algo que ruede a un concesionario de Opel. Si estás en el momento de comprarte un coche, bueno, pues te puedes ahorrar 7.000 euros, que no está nada mal. Y luego, además, si aunque no vayas a participar porque no necesites comprarte un coche, igualmente puedes participar aportándonos tus ideas a través del email. También contándoselo, por supuesto, a tus amigos. Si conoces a alguien que esté en ese punto de comprarse un coche, pues ya sabes que ideas. Llévate algo que ruede, no voy a dar pistas. Y si además quieres aportar esas ideas a Autopremier Opel, pues tienes el email de contacto en las notas del programa, o te lo digo también de nuevo por aquí, que es scalleja.grupogna.com. Y participas en un lote de merchandising de la marca y además incluso te puedes mencionar en redes sociales si tienes una idea chula, con lo cual también vas a conseguir visibilidad. Así que nada más. Como siempre, darte las gracias por estar ahí. Y cualquier cosa que quieras comentar, aportar un me gusta, siempre es bien valorado en cualquiera de las plataformas de podcast en la que me estés escuchando. Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estoy, yo creo que en todas. Así que, bueno, que te animo también a que te unas a la comunidad de Comercio Efectivo. Comparto todas las semanas también contenido muy útil para que saques mayor partido a tu presencia en internet y consigan mejores resultados. Así que nada más. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.